Con emergencias que resolver, no es cierto, Cristal y Melgar alinearon al inicio de este partido. Melgar con una saga central sin sus dos titulares y Sporting y Cristal haciendo modificaciones, sobre todo en el medio, que fueron importantes. Como ya está dicho, fue un partido que comenzó parejo, con, digamos, con idas y vueltas, pero con mayores llegadas de Melgar que poco a poco fue pesando en el partido y haciendo figura de ese primer tiempo, sobre todo, a Alejandro Duarte. Y las ausencias de los centrales que tanto habíamos comentado todos, no se sienten, porque los dos centrales, muy solo, pese a que el esquema era ofensivo de Cristal, en teoría, con mucha gente, Escobar estuvo muy solo con los dos. No hubo que, digamos, se sintió la ausencia de uno de los centrales. Fíjate la cantidad de gente que tiene en estas acciones en el área. Y si se dan cuenta, además, de estas acciones ofensivas, casi todas comienzan por las bandas, ¿no? Razón por la cual se va a producir el replanteo del que hablábamos, es decir, atacaba mucho por las bandas Melgar, sobre todo con sus laterales. Entonces, esta posición inicial que le había permitido a Cristal, inclusive, llegar alguna vez, como en esta, en donde Cáceda tiene que intervenir, va a ir cambiando para modificarse a un 4-4-2, en donde Cristal se va a ir replegando. Porque la respuesta de Melgar, frente a esta modificación táctica, y acá hay una gran tapada de Duarte, la respuesta de Melgar va a ser, vuelvo a usar la palabra, embotellar al rival. Me vas a dar la pelota, entonces te voy a meter. Metelo ya no solamente en su campo, sino prácticamente en el área. Este es comenzando ya el segundo tiempo, y cuando había hecho el primer replanteo, viene esta, es imperdonable. Estamos olvidándonos de esta situación, el Chácaras con toda su experiencia cabecea mal la pelota y acá viene el gol. Y es aquí donde viene el gol, ¿no es cierto? No podía Melgar, insistía, tenía la pelota, remataba al arco, pero no se le abría el arco, hasta que llegó esta jugada a 20 minutos del segundo tiempo. Sí, segundo tiempo. Y este es el gol, precisamente. Ahí la mano es tirada, yo no termino de decir, no sé si es empujón o no. No sé si estaba tan cerca, tan cerca como... Tan cerca para considerarlo, ¿no? A ver. Está bien empujón. Ahí no se ve, pero en la toma que se... Desde atrás, se ve una mano extendida, ¿no? Aquí no, porque aquí viene el... Este ataque de Melgar se inicia con un pase errado del mismo Calcaterra, lamentablemente, para la gente de Cristal, ¿no? Es verdad. Y acá la inician bien, cuesta... Mete ese disparo y... Por Dakar. Por Dakar, perdón. Y este chico Iberico, que está siempre, es un goleador de... Que está pendiente de las pelotas. Justo por él, ¿no? De un chico que ha sido goleador toda la vida que se...